Hola, somos Guardianes y te invitamos a sumarte como guardián de 10.000 niños indígenas que hablan diferentes lenguas como mixteco, zapoteco y amuzgo en los estados de Oaxaca y Guerrero. Te presento a Filipón. Él es un niño que aprendió a cuidar su autoestima y que ahora enseña a niños y niñas a cuidarse. ¿Cómo? Identificando secretos buenos y malos. Aprendiendo que nadie debe tocar sus partes privadas. Pedir ayuda a nuestros contentores. Entonces, tomar acciones que los hagan sentir seguros, aprendiendo a decir no. La playera de Filipón es un cuento para niños de 3 a 9 años de edad. Contamos con la versión en español, náhuac, tenec y paravivocal. En 2017, 8.202 niñas y niños conocieron a Filipón. En México existen 68 lenguas originales y 364 variantes. El 23% del total se encuentran en riesgo de extinción, ya que la mayoría de los materiales educativos no están disponibles en sus lenguas. Las niñas y niños indígenas de México tienen derecho a aprender habilidades y herramientas para su autocuidado y protección en su lengua materna. Ayúdanos a lograrlo. Súmate como guardián y vivamos una cultura de paz. Todas y todas somos guardiános.